Así es, muchas gracias Ariela Cáceres, muchas gracias a todos los televidentes de HCH Televisión Digital. Nosotros nos encontramos desde la Concha Acústica en el centro de la capital. Te invitamos para que usted se venga desde ya, vengase a apoyar al Hospital San Felipe. Quiero decirle, este es mi segundo botellón, vamos a llenarlo. Hoy los hondureños nos unimos por sobrepasar esta meta del Hospital San Felipe. Son tres millones, pero vamos a superarlo. Yo sé que los hondureños lo podemos hacer y como usted puede observar y como todos los televidentes lo van a poder ver en este momento, aquí hay una gran cantidad de personas. Voy a conversar así con ellos rápidamente, ¿qué tal, cómo la están pasando y ya o no usted? No, pues la estamos pasando muy bien, gracias a Dios. Y estamos apoyando al Hospital San Felipe con amor, dar un granito con amor a los más pobres, a los enfermos, porque dando como que recibimos y dar con amor es con el corazón para darle a un niño, a un enfermo, como darle a Jesús. Bueno, muchísimas gracias. ¿Cuál es su nombre? María de Jesús Sierra. Bueno, muchas gracias. Por aquí hay más personas que son full televidentes de HCH Televisión Digital, como ustedes pueden ver. La gente aquí nos tiene ese cariño, aquí nos han recibido con los brazos abiertos, nos han dado abrazos. Hemos vendido abrazos y besos, quiero decirle a Ariela y compañeros en los estudios. Por acá hay otro joven. ¿Cómo está? Bien, por voluntad de Dios. Cuéntenos, ¿ya o no? Dígame. ¿Ya o no? Dos veces, porque usted me dijo que se podía repetir otra vez. Claro, ¿verdad? Es que lo importante es, no puede ser una vez, puede ser dos veces, puede ser los cuatro, las veces que quiera. Lo importante es poder sobrepasarlo. Y ayudarle al Hospital San Felipe también, ¿verdad? Porque ahí, por ahí vamos todos. Así es, ahí nunca sabemos cuándo vamos a necesitar del Hospital San Felipe. Hoy puedo ser yo, mañana puede ser usted. Así es, y esté muy bien, ¿verdad? Mire, por acá otra persona lo va a hacer completamente en vivo. Vamos a ver. Ahí está, ¿cuál es su nombre? Rosalía Herrera Riva. ¿Cuál es su nombre? Rosalía Herrera Riva. ¿Cómo se siente estar apoyando al Hospital San Felipe? Pues yo me siento orgullosa porque todos, como un hondureño, tenemos que apurar las caxas de nuestro país. Full televidente de HCH, ¿va? Sí, todos los días la miramos. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Vamos a movernos por acá, que hay más personas que quieren donar y quieren hacerlo completamente en vivo. ¿Cuál es su nombre, caballero? Marco, ma'am. ¿Cuántos años tiene? Ah, 75. 75. ¿Y cómo se siente, pues, de estar apoyando? Está bueno aquí el ambiente, ¿va? El ambiente. ¿Qué tal? ¿Cómo le ha gustado la música de la Fuerza Aérea? Está bueno, está bonito. Bueno, quiero decirle que la Fuerza Aérea Hondureña, pues, ha estado aquí poniéndole ambiente a todo este show y a todo este escenario que tiene aquí en la Concha Acústica, en el centro de la capital, el Hospital San Felipe. Le invitamos a usted que esté en casita, que se venga y también le hacemos la invitación a la empresa privada, al Congreso Nacional de la República, a los diputados, para que donen también. Todos tenemos que unirnos. Mira esta hermosa niña. Vamos a ver, yo te ayudo, mi amor. Vamos a ver, yo te ayudo. ¿Cuál es tu nombre, mi amor? Ángeli. ¿Cuál? Ángeli Nazareda Montoro. ¿Cuántos años tenés? Cinco. ¿Y por qué estás donando? ¿Por qué estás donando? ¿Me escuchaste? No, tan bella. Gracias, mi amor. Muchas gracias. Tan linda. Miren, los niños así son de inocentes. Los niños se tocan el corazón también y han donado. Quiero verles, quiero mostrarles, mejor dicho, a todos ustedes la gran cantidad de personas. Por acá vamos a conversar con más personas porque aquí el centro estaba rotado, quiero decirles. Por aquí también se encuentra la alera de HCH poniendo ambiente porque la alera también está reconectando dinero. En HCH, Televisión Digital, no solamente venimos a cubrir, no solamente venimos a ver, sino que venimos a unirnos a esta causa. Venimos, Kimberly, a llenar estos botellones. Así es, Carolina. Aquí estamos sumándonos a esta causa, por supuesto. Yo, bueno, voy a tener un botellón más grande que el que yo, ¿verdad? Pero también, este es mi primero y lo voy a llenar todito, invitándole a todas las personas que se vengan para acá, que vengan a donar, que se sumen a esta causa. Son 135 años. Hay un dato muy importante. En el año de 1975, a ese año ya no, o sea, ahí nacían muchos niños. Pero en el año de 1976 ya comenzó y fundaron el Materno Infantil. Desde entonces decidieron, vamos a cerrar el San Felipe y mira, hoy son 135 años y sigue, sigue, tres doctores decidieron continuar con el hospital. Sigue y aquí estamos sumándonos a esta causa muy importante y, por supuesto, invitándole a la gente, invitándole a la gente a que venga a donar con todos nosotros, que se sumen. Mire, aquí lo tenemos a beneficio de la Sala de Ojos, Carolina. Y yo le invito a todas las personas que vengan aquí, que se vengan al Parque Central, aquí hay eventos, oíme, hay música, va a haber música en vivo, cantantes, artistas nacionales que se van a presentar y usted no se puede perder esto. Pero yo también quiero moverme, Carolina, quiero moverme y quiero, por supuesto, preguntarle a la gente, preguntarle a la gente, ¿cómo se siente? Mi amiga, ¿cómo está? ¿Cómo se siente estar aquí? Bien, bien. ¿Apoyando esta causa? Apoyando la causa, sí. ¿Y usted ya donó? Sí. Excelente. ¿Le voy a mandar saludos a alguien de paso? No. Ahí está. Esto, esto es importante para que ustedes se puedan sumar y, por supuesto, puedan venir acá a donar, a dar su granito de arena. Hoy por ti, mañana por mí, véngase para acá en este momento. Véngase para acá. Venga a donar, venga, ayude, amigo. ¿Cuál es su nombre? Reynaldo Ponce. Reynaldo Ponce, ¿usted también sumándose a esta causa? Claro que sí. Me estoy sumando a la causa noble de esta gran institución como es el Hospital San Felipe. ¿Le ha ayudado mucho el Hospital San Felipe? Demasiado. A mí, en mi vida personal, ahí es donde me han practicado como tres cirugías de emergencia. Excelente. Para que vean ustedes también a las personas, a las personas también, este, ¿les ha ayudado el San Felipe? A todo mundo le ayuda el San Felipe para que usted también se sume. Venga, venga a apoyar. Carolina, vos tenés, ya has llenado dos botellones de estos. Dos botellones de estos, jalera. La gente, pues, ha dicho presente a esta causa del Hospital San Felipe. Así que les invitamos para que lo sigan haciendo. Y te quiero decir que la gente también tiene la oportunidad de hacerlo. A través del Banco de Occidente se pueden acercar. Ellos solamente tienen que decir que quieren depositar y hacer una contribución para el Hospital San Felipe. Y ahí les van a dar el número de cuenta y usted puede hacer el depósito que quiera, la cantidad que quiera. Aquí lo importante es que todos nos unamos con esta causa y que podamos apoyar al Hospital San Felipe. Porque hoy podemos ser vos, yo, mañana puede ser usted que me está viendo en casita, usted que me ve escuchando en la radio, usted que me ve a través de las redes sociales. Todos podemos necesitar en algún momento el Hospital San Felipe. Y aquí todos están viviendo un gran ambiente. La gente todavía tiene la oportunidad de que lo haga. Puede venirse al centro de la capital. Muy sencillo. Aquí los hondureños debemos de unirnos y demostrar que juntos podemos hacer grandes cambios. Así es, como decía Rubén Darío, aunque la patria sea pequeña, uno grande la sueña. Todos unidos, todos unidos por una sola causa, por una sola razón. Tres millones. Tres millones, Carolina. Esa es la meta, tenemos que llegar a esa meta. Tenemos que llegar a esa meta, Carolina. ¿Qué te parece, Kimberly, si ponemos un poquito también del ambiente que tiene la Fuerza Aérea Hondureña para todos los televidentes de HCH? Porque aquí es algo maravilloso lo que estamos escuchando en este momento para que ustedes solamente escuchen. Escuchen a continuación. ¡Gracias! 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 Bueno, con este ambiente del centro de la capital, en la concha acústica, invitándole a usted, a todos los diputados del Congreso Nacional, además también a los políticos, a la gente en general, a todo el pueblo hondureño, para que se vengan y que apoyen esta noble causa, Kimberly. Aquí los esperamos en el centro, que vengan a donar completamente en vivo. ¿Con esto qué te parece, Alena de HCH, si retornamos al Estudio Principal? ¡Vamos, Estudios Principales, compañeros! ¡Volvemos!